Hola, hola. En este video me gustaría platicar acerca de la actualización que se realizó en el software de texto a voz en esta web app, en este sitio web, tts.barrasacarlos.com. Si ya han visto alguno de los otros videos donde hablo de los distintos software de texto a voz que hay disponibles, ya sea como Speechelo, Takia y este mismo, en este video voy a enfocarme sobre un poco más acerca de esas actualizaciones que se realizaron. Y como lo he mencionado anteriormente, este software es un puente entre las tecnologías de la nube de Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Clouds y IBM. Se pueden registrar si todavía no lo han hecho. Por eso, estamos ofreciendo 300 créditos gratuitos para que se pruebe y si se está convencido, claro, hacer la compra. Se pueden registrar fácilmente llenando sus datos y les va a llegar un correo de confirmación para entrar a la plataforma. Una vez que ya se esté adentro de la plataforma, inclusive también está la opción de cambiar aquí al español. Que claro está, todavía puede haber, seguimos mejorando la aplicación, puede haber algunos aspectos todavía por traducir. Y en esta sección podemos empezar a buscar los idiomas que estén disponibles. Claro, ahorita que nos estamos enfocando al español, podemos ver que ya van a aparecer, anteriormente en esto no estaban, países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, etc. Los que estaban anterior solamente eran México, Argentina, España y Colombia. Pero, algo que sí, al habernos emocionado porque recibimos la noticia de Microsoft Azure de que había una actualización, que posteriormente también la íbamos a hacer a nuestra plataforma, fue la de agregar estas regiones. Lo que considero que, y ustedes van a ser los que van a llegar a opinar, si estas voces son buenas o no. Por ejemplo, aquí en mis amigos chilenos, yo en lo personal la voz no la considero como de un chileno. Sí, son en español, no son tan robóticas como lo han sido antes. Pero, creo que aquí cuando, sí, es algo que todavía se debería de mejorar, bueno, en el sentido de la plataforma desde Azure, lo que se tiene que hacer allá en Microsoft, es saber cómo habla un chileno, por favor escuchen. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Y en lo personal, y claro que no, y mis amigos, los amigos chilenos pueden decir, no, esto no es chileno. Vamos a escuchar a la de Uruguay, que creo que esa es una de las voces que sí se acerca un poco más. Ya dado que Microsoft Azure ya tenía las voces de Argentina, creo que sí, la variante que se realiza en Uruguay, sí le da un poquito más de cercanía. Vamos a escuchar. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Y de igual forma van a estar al lado de las voces femeninas. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. La verdad, tengo muy pocos conocidos de Uruguay, y la verdad, sí, para decir que es exactamente uruguayo, creo que tampoco, pero podría estar más cercano. Vamos a hacer la comparación con Argentina. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Y bien, esto creo que puede haber mínimas diferencias entre una voz y otra. Entonces, sería cuestión de ir buscando qué país es el que te interesa ir escuchando. Claro está, como lo mencioné, en algunos países que, la verdad, dudo totalmente. También tengo algunos conocidos de Honduras, y no creo que este sea como un real acento hondureño. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Como que es una variante de la misma voz, en algunos casos, y en este caso es altamente profunda. Entonces, va a variar, obviamente. Esto, como lo mencioné, como somos el puente entre las tecnologías de la nube, nosotros no tenemos todo el control, o no tenemos el control sobre cómo se pueden efectuar estas voces. Vamos a elegir la de Perú. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Y así podría seguir este video escuchando opciones. Por lo que parece, os recomiendo, pueden hacer las pruebas, si les convence, si no les convence. Y, claro, está otra de las actualizaciones que se realizó aquí en la app. Es la sección de proyectos. Si están creando distintos videos, o tienen las opciones, podemos ir aquí a la opción de mis proyectos, crear nuevos proyectos. Y según vayamos creando nuevos audios, podemos irlos agregando. Simplemente aquí, al crear nuevo proyecto, podemos dar de alta el que sea del video, por ejemplo. Y podemos ir de nueva cuenta a empezar a crearlo. El audio, ya sea con las voces, y se pueden ir agregando. Podemos, ya sea escuchar previamente o generar la sintetización. Y lo vamos a tener aquí disponible para descargar y para escuchar. Hola, soy Jorge. Vivo en la Ciudad de México. Y un disclaimer que me gustaría realizar, que es algo que, de igual forma como al estar conectados vía API con las nubes, lo que se consuma de caracteres, inclusive al escuchar y hacer las pruebas, por ejemplo, aquí tenemos 45. Quiero mostrarles. Vamos a ir aquí a mi saldo, a panel de control de mi saldo. Por favor, vean este número, 59. Vamos a regresar. Y simplemente vamos a volver a escuchar, aunque sea la voz previa, a generar el audio de texto a voz. Vamos aquí a darle a escuchar. Hola, soy Jorge. Vivo en la Ciudad de México. Y si nos regresamos, a panel de control de mi saldo, vamos a ver aquí que de 59 bajó a 14. Entonces, esto es algo que se debe considerar. Lamentablemente, claro, no es la mejor opción, ya que la app se es por, los planes son por créditos. Entonces, inclusive, es algo que me gustaría demostrar, o sea, que se esté consciente también que esas son uno de los puntos a saber en cuestión de esta app. ¿Por qué consume? Porque al hacer el llamado a los servicios en las nubes de Google Cloud, Amazon Sur, etcétera, va a ser ese consumo de créditos. Y por eso, una de las recomendaciones que yo hago es Speechelo. También en otro de los videos ya he hablado acerca de ahí y he mostrado cómo suena Speechelo. Lamentablemente, aquí en Speechelo, en comparación con nuestra app, es que ellos tienen muy limitadas las variantes de voces. Simplemente tienen voces de España y voces de México. Aquí en Voces de México, si nos vamos aquí con la voz de Leticia, es exactamente la misma. Vamos a escuchar la previa. Hola, yo soy Leticia. Yo soy de México. Y bien, vamos a hacer la comparación con nuestra app. Vamos a escuchar la previa. Vamos a elegir aquí a esta que se llama Dalia. Tiene diferente nombre, pero escuche. Hola, yo soy Leticia. Yo soy de México. Y es exactamente la misma voz. ¿Cuál es la diferencia? Como les menciono, los paquetes de Speechelo no te van a tener esa limitante de los caracteres que al ir probando o al ir creando, te va a ir consumiendo los caracteres. Puedes comprarlo en un paquete, pero sí es mucho más caro en comparación de nuestra app. El app completo del Speechelo Pro es alrededor de 150 dólares. Y con eso lo puedes tener casi, pues por así decirlo, de por vida. Y en comparación con nuestra app, bueno, hasta que se vayan consumiendo los caracteres y se tengan que ir. Entonces, ¿qué recomendación hago? Si planeas hacer un audiolibro, si vas a estar creando audios demasiado largos o tienes que estar haciendo demasiadas pruebas, y esta es una voz que, o inclusive en las voces de España, que también en otros videos estarán los audios, sería mejor quizá, o esta sería nuestra recomendación, está mejor Speechelo en cuestión del volumen. En caso de que son para videos cortos, tienes algunos proyectos, que no requieras tanto, la verdad, pues no es porque sea nuestra app, es mejor, lo vemos como una mejor alternativa, y también para hacer los otros tipos de regionalismos, o según de acentos por países, por así decirlo, está nuestra opción, y se van a ir utilizando los créditos, según vaya habiendo nuevos proyectos o nuevos audios que se vayan por crear. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, y cuando recomendaría utilizar uno y otro, para que también, no se trate como un video de pura venta, y este app es el mejor, sino también para que, para que tú, que estás viendo este video, bueno, digas, ok, mira, hay otras opciones, estás Speechelo, está nuestra app, como lo he mencionado, también está Takia, y también está otra bala volca, donde se necesita un poquito más de configuración propia por el usuario. Entonces, espero que este video te haya ayudado, si tienes alguna duda, alguna pregunta, escribe abajo en los comentarios. Gracias por ver este video. Gracias.